Hola, mi nombre es Ariana Becerril García, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y directora ejecutiva de Redalic. Les quiero contar sobre el capítulo del libro llamado La infraestructura que sostiene el acceso abierto no comercial en América Latina, el Caribe, España y Portugal, que muestra los resultados de la encuesta regional a revistas científicas que se aplicó en 2020, ello con la intención de documentar un modelo de ciencia como bien público, como lo es el prevaleciente en la región latinoamericana, un sistema complejo y distribuido de costos que opera fuera de los circuitos comerciales. La encuesta fue coordinada por Redalic, por la Universidad Autónoma del Estado de México y Amelica como parte de las actividades del grupo de trabajo de CLACSO, Conocimiento Abierto como Bien Común. La encuesta se diseñó para averiguar datos sobre el presupuesto de las revistas, modelo de sostenibilidad, la composición de equipos editoriales, la tercerización de procesos, las cuotas para autores en el caso de que las hubiera, sostenibilidad de la revista, naturaleza jurídica, infraestructura de software y servicios, gobernanza y toma de decisiones, así como la relación con editoriales comerciales. Se recibieron casi 1.600 respuestas, de las cuales se contabilizaron 1.145 revistas con encuestas completas, el 85% de América Latina, 13% de la península ibérica y 2% de los países del Caribe. Algunos de los más importantes resultados radican en que se confirma el paradigma de comunicación científica sin fines de lucro anclado a la academia y también se documentaron sus diferentes formas de sostenibilidad, sus implicaciones y sus retos, particularmente desde un sistema que descansa sobre el principio de la ciencia como bien público. En primer lugar, los resultados confirman que América Latina, el Caribe, España y Portugal, comparten el adjetivo de ser un referente de modelo del acceso abierto diamante, libres de costos para los autores. El rol preponderante del sector académico como propietario y editor de las revistas científicas se destaca. La gobernanza de las publicaciones confía fuertemente en las decisiones, tanto las editoriales como las económicas en la institución editora, lo cual da cuenta de que la academia controla y decide sobre la publicación científica en este sector. Respecto a la adopción de la APC como un modelo de sostenibilidad, aún es diminuta. Solo el 4.2% de las revistas de la región reportaron cobrar a los autores. Sin embargo, más de tres cuartas partes de las revistas que cobran comenzaron con esta estrategia en la última década, lo cual pone el punto de alerta para darle seguimiento a este modelo de negocio, que sin duda es un modelo que no favorece la inclusión y la equidad. Esto abre la necesidad de contar con infraestructura abierta disponible para la publicación no comercial que le permita ser competitiva y generar innovación. Cabe destacar el papel que juegan los portales de revistas, plataformas, bases de datos y diversas iniciativas que brindan beneficios y valores complementarios a las funcionalidades de las revistas científicas en este sistema no comercial.